El príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, recibieron un aviso de desalojo a los pocos días de la publicación de las memorias del duque, Spare. Los estadounidenses apoyan la decisión del rey de desalojar al príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex, de su casa en Windsor, según mostró una nueva encuesta. A Harry y Meghan se les pidió que desalojaran Frogmore Cottage en enero. Y una nueva encuesta de 1.500 encuestados estadounidenses mostró que más del 40% de los participantes aprueban la decisión de Su Majestad. La encuesta de Redfield, realizada en nombre de Newsweek el 20 de marzo, mostró que el 41% de los estadounidenses aprueba la medida. Mientras que el 23% se opone. Otro 19% de los encuestados dijo que no sabía si la decisión del rey era correcta. Mientras que el 17% dijo que no le importaba de ninguna manera. Al duque y la duquesa de Sussex se les dio hasta el verano. No han vivido a tiempo completo en la propiedad desde noviembre de 2019. Cuando se tomaron un descanso de seis semanas de sus deberes que se convirtieron en lo que desde entonces se ha denominado Mexid. La pareja regresó brevemente a Frogmore Cottage durante las celebraciones del jubileo de Platino el año pasado. Cuando visitaron el Reino Unido con sus dos hijos, el príncipe Archie, con la eliminación de su residencia oficial, es probable que Harry y Meghan ahora tengan que buscar refugio en cualquiera de las otras residencias reales del Reino Unido. Cuando visiten o se hospeden en un hotel, el duque y la duquesa de Sussex también perderán la protección de la policía metropolitana y la policía del Valle del Támesis, que están a cargo de la seguridad en Windsor State, donde se encuentra Frogmore. Los comentaristas reales han sugerido que la decisión estuvo influenciada por el deseo del rey de reducir los costos. ¡Suscríbete al canal!